Muy buenas a todos chicos aquí con un video universal Un poquito que ya tocaba, ¿no? Bueno, y el caso es que viene un tormentón ¿Viene una ventisca? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Dónde está mi torre super meteorológica? A ver, ven aquí Torre meteorológica Ahí estamos ¿Qué es lo que viene? ¡Ojo! ¿Caníbales? ¿Una boca? ¿En 30 segundos vienen caníbales? ¿What? ¿Por qué? Esto... Esto no me acuerdo A ver, está lo del enjambre Están las tormentas Están... ¿Qué vienen en 15 segundos? ¿Una jauría? ¿Murcielagos asesinos? No sé qué viene, en serio No me acuerdo de esto, loco ¡Vamos a ver! Bueno, vamos a ver Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Vale, un segundo Sea lo que sea, está aquí Sea lo que sea Está aquí Ya llegó Uy, 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 uy Nagues infectados Bombo de aguarrinada ¿Una epidemia? ¡Ojo! ¿Por aquí una nube negra? ¡Oh, lo, 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 lo! ¡Páralo, pol! ¡Páralo, pol! ¡Páralo, pol! Vale, calma, calmémonos, calmémonos Vale, 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 vale Viene un enjambre, vale Es que ponía hilo de los dientes y me ha asustado Vale, 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 no pasa nada Aquí le anda un lobo, pobrecillo, eh Aquí un lobo ha pillado, ha pillado duro Bueno, a ver, viene un enjambre y esto A ver, es muy interesante Eh, ¿tú eres cazadora? Eres... Ojo, va desnuda por la vida, pero bueno ¿Pero qué pasa hoy? ¿Cómo empezamos el tema, no? Vale, vamos a ver, con calma Vamos a introducirnos con calma Que hace un tiempo que no tocó The University Vamos a meterle... A ver, eh, esto va avanzando por la vida Si nos acercamos aquí Rayito limpio, eficaz Y sin incendios Escuchad, espectacular, eh Efectivamente, suena la campana Poco se habla, eh, pero espectacular Espectacular, niño Increíble Bueno, pues empezamos teniendo un tiro Bueno, menudo, ay, me loco ¡Pam, pim, pam! Y sin quemar nada, es una cosa increíble Bueno, estábamos mejorando Muchas cosas A ver, el tema del agua Producimos 800, gastamos 400 Con lo cual va bastante bien, ¿vale? Todo positivismo Hay nuggets infectados Tengo dos por ahí por el mundo Bueno, pues que vayan al hospital, ¿vale? No puedo estar en todo Un nuevo vecino Un nuevo vecino Ojo, ¿qué es esto? ¿Estos son mías? Sí Oh, Dios, que hacéis tan lejos ya Que habéis cruzado la montaña, loco Que estoy rodeando el charco Oye, nuevo vecino al final me lo he perdido ¿Dónde está? Aquí Vale, 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 vale Un nuevo vecino Bueno, pues tenemos un nuevo vecino No hay problema, no hay problema Cohesionamos con todo el mundo Eh, por cierto Eh, a ver Sin A ver, ¿cómo te digo? Cabaña de ingenieros Quiero una cabaña de ingenieros Esto es un búnker Esto es una casa Esto es una estación de bomberos Pero mi pregunta es ¿Necesito por aquí una cabaña de ingenieros? Sí, ¿verdad? Y un cementerio Yo creo que casi que también Dale vidilla ahí ¿Cómo vamos con esto? Es que el problema de darle aquí Es que se nos complica la cosa, eh Vale, ya tenemos lo de eólico O sea, que guay en ese aspecto Vale, vamos a mejorar las torres A ver, vamos a darle aquí mejor Vamos a producción, ¿no? A mejor así Ahí estamos Torre meteorológica, ¿no? Venga, pues actualizamos las dos que tenemos Vale, el... Suena la campana, pim pam Vale, el tema del hierro Tenemos ciento cincuenta y pico Cosa que está muy bien Mediciano va muy bien Ladrillos vamos genial Madera O sea, maderita y piedra normal Es lo que nos falla un poquito Pero el resto de cosas Va bastante bien Pusimos árboles aquí en medio Y ahí siguen dándole con el oxígeno De oxígeno vamos Ciento veintiséis de cien Bueno, el oxígeno va bien De momento va bien De momento aguanta Vale, aquí vamos a darle un auto asignar Eh, no Sí, 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 sí Puedes quitar, no Sí Quita, quita, quita todos Quita todos Porque, espérate, espérate Porque tenemos aquí La, la, esta petrolífera Pero claro Se me, se me lía Si yo, si yo quiero Ahí estamos ¿Vale? Ahora sí No se puede quedar esto marcado Es un gran favor, eh Bueno, pues venga Este por aquí Este por aquí Todos Todos con estudio Por favor Que luego Se nos lía Vale Y tú por aquí Perfecto Todos con estudios, eh Ahí No quiero ver historietas Que se nos lía mucho esto A ver Búnker Mira De hecho Antes de asignar a nadie Vale Efectivamente Estos de aquí Que incluso están construyendo Más cosas No les llega La cabaña de ingenieros Con lo cual Tienen peligro de derrumbe Y el resto Más o menos Está en rango, ¿no? Sí Ok Vale Pues a ver Ya que están ampliando por aquí Pues habrá que ampliar Tú por aquí Y tú por aquí Ok Vale Cabaña de ingenieros por aquí Venga Vamos a seguir gestionando Todo un poquito A ver Centrémonos en la vida Vale Escuela Ayuntamiento Cabaña de ingenieros De hecho Podría poner un ayuntamiento ya Yo creo que a lo mejor Ya va siendo un buen momento Para poner un ayuntamiento Vale Vamos a poner también Un pocito Vale Vamos a ponerle un pocito por aquí Que Que fluya Que la cosa fluya Vale Vale Tengo aquí el depósito Eso es Vale Un buen depósito aquí Y otro Aquí Vale Pues como esta zona Va a ir ampliándose bastante Bien ¿Qué más teníamos por aquí? Centro de conexión Cementerio Las zonas de cementerio ¿Cómo va la cosa? Vale Por aquí no llega El cementerio ¿Puedo poner uno aquí en medio? No Porque no llega a Lonague Necesito puentes De verdad Había puentes, ¿no? Puedo construir puentecillos Pero antes Pero antes A ver Es un poco complicado La zona de poner esto ¿Me cabe aquí? Aquí me cabe, ¿verdad? Vale Pues Me cubre bastante zona Y está alejado Ok Muy bien Eso por ahí ¿De cómo vamos de soltura? ¿No? De la gente Va contenta o no va contenta La gente va contentita Va bien la cosa ¿No? Muy alto O sea, esto está No, Tudor no Por Dios Tudor no Cáncela Ya está Fuera Es que Tudor no No me Hola Por favor Bomberos ¿Se ha producido un incendio? Nada, tranquilo Ya me ocupo yo Como tenga que esperar Que vengáis vosotros Hay Un poquito de agua Vale, pues perfecto Una de bomberos por esta zona Es que así se va viendo Seguridad Bomberos Claro Así es como vamos viendo Lo que va faltando En cada zona Mira Por aquí me cabe, ¿no? Dime que sí Dime que sí Bueno, pues te pongo aquí en esta esquina Vale Uno de bomberos Perfecto El tema de comida ¿Dónde pone la producción de comida, no? Te ponen los almacenados Total de comida cocina 33 Ahora vamos a tener que poner Más comida Pero bueno Esto Darle prioridad Porque las casas aquí Claro, yo es que no sé Cuánto tiempo lleva esto puesto Otro residencial Bueno, bueno, bueno Darle prioridad a esto, cracks Traer ladrillos para acá Porque se nos complica la cosa, eh De hecho, puedo poner un almacén por aquí A ver el almacén ¿Dónde era? Un almacén Un almacén muy rico Vale Un almacén por aquí Para el tema De Los materiales ¿No? Evidentemente ¿Esto qué pasa? ¿Esto qué le pasa? No sé a quién he pinchado Pero que era de ellos, eh Ojito, cuidado con eso Vale, ya me están construyendo esto Venga, rápido Rápido que se me caen las casas Que no veas aquí Cómo fluye la cosa Vale, 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 vale Venga, venga, vamos Vamos Y así dámelo rápido, eh Así dámelo rápido Vamos a poner un ayuntamiento Va Esto ya Tienen que fluir un poco ya Ellos solos Así que Vamos a poner un ayuntamiento No me digas dónde Porque no lo sé La zona de desierto Ya la tenemos bastante ocupadilla, eh Poco se habla de eso Vale, el cementerio ahí La zona del gas por ahí Vamos a poner Por si estos se nos ponen un poco Insurgentes Vamos a poner A ver Estación de bomberos Atalaya Lo que no tengo es todavía La comisaría, ¿no? No Podemos poner unos cazadores Vamos a poner un atalaya Vale, ¿sabes? En plan Por aquí ¿Sabes? Así Vamos a ponerla así Que se defienda bien de ellos En cuanto Se pongan agresivos Que les controlemos el tema No quiero historietas con eso, ¿vale? Ya me están Investigando lo de todos Ahora lo vuelvo a cancelar Quiero, quiero afianzar Esta base primero bien El tener más recursos Si cabe todavía Que de hecho necesitaríamos bastante más Pero bueno Va bien la cosa por ahí Luego ya Si vemos que nos falta Pues ampliamos construcciones De lo que sea Como pillan A ver Bueno, vamos a ir viendo edificios ¿Vale? Vamos a ir viendo edificios Porque tenemos por ahí las cosillas Los parques Vale, esto quita agua Pero produce oxígeno Vale, esto produce 2D Felicidad Ok Vamos a ir poniendo Un parquecillo en el desierto ¿No? Que eso tiene que darle mucho brío A la cosa Y nos va a dar oxígeno Que ya sabéis que el oxígeno Es muy importante Ahora, hoy en día De hecho tengo otro parque ahí Un doble parque ahí En esa zona Me gusta Me gusta Un parque aquí Y vamos a poner Otro parque Por aquí Vale A ver Por favor Gente ya currando aquí Como si no hubiese un mañana Y... Y tú Venga Ahí estamos Vale Y rápido Porque las casas se les caen ¿Eh? Madre mía Es que se les caen las casas ¿Esto qué es? Estación de bomberos Perfectísimo Tú por aquí Gente con estudios Por favor Eso es Y tú por aquí Vale Bomberos Ya tenemos bomberos Por muchos lados Tenemos defensa Tenemos torretillas Tenemos... Hay cosillas Vamos por los 200 nuggets ya Tenemos 74 pepitas desempleadas Con lo cual Podemos utilizarlas Lo que queramos Y tenemos educadas 38 Con lo cual Está bastante bien Necesitamos educar más ¿Eh? Entonces si necesitamos educar más Necesitaremos otro colegio Eh... Fabricación Que tengo ya Para hacer cristales Vamos a ir viendo Que necesitamos para los cristales Tenemos el almacén La cantera Y la cantera para sacar piedra A lo mejor sí que me interesa Bueno, tengo mucha piedra todavía Bomba petrolífera Que ya hemos puesto Una, ¿verdad? ¿Hemos puesto una bomba petrolífera? ¿O es cosa mía? A ver, a ver, a ver, a ver Espérate Vamos a mirarlo aquí ¿Tormenta? Sí Tormenta Vale A ver, quitamos todo esto Y ponemos bomba petrolífera ¿Dónde está usted? En el desierto Evidentemente Vale Y esto va produciendo Ok O sea que esto Tenemos de sobra Han muerto tres nuggets Bueno, son cosas que pasan No os preocupéis La vida sigue Así que tranquilos La vida sigue Vale, a ver Hemos dicho que por aquí Teníamos Estación de bomberos Atalaya Bunkers Los bunkers Me deberían de poner también La zona Me cago en la leche Lluvia, lluvia, lluvia Lluvia, cae Efecto goteo Efecto goteo Vale Y vale A ver Esto por qué no se apaga Ha caído un rayito Y se incendia la cosa A ver Me da un poco de rabia El tener que poner aquí Otra lluvia más Pero como esto se extienda Sabes Agüita bendita Así que no vamos bien Así que no vamos bien De hecho han bajado la barra Asignamos un nugget Tú Ya está Sin más Vale Ahí, perfecto Bueno, creo que tenemos Bastante gestionado todo Pero ahora lo que necesitamos Es electricidad ¿Vale? Una vez que más o menos Tenemos afianzado Pues todos los materiales De construcción y demás Tenemos 200 de madera Tenemos 160 de ladrillos Que a lo mejor Necesitamos un poquito Más de ladrillos Pero bueno Si vamos avanzando todo Poquito a poco La cosa tiene que fluir bien ¿Vale? De hecho estoy por cancelarlo De Tudor Quedan 11 minutos No sé yo, eh Si cancelarlo Y que me den Un poquito más de vidilla O dejar ya que Que amplíen eso Como si lo hubiese un mañana Pero bueno Vamos a ir Un poco Un poco se ha hablado Que se ha quemado aquí, eh Cuidado con los rayitos Cuidado con los rayitos Que se me quema el bosque Vale Bueno, pues venga Vamos a ver Íbamos por aquí Seguridad Que más o menos Lo teníamos todo puesto Quizá algún hospital Más deberíamos de poner Pero bueno Un poquito más adelante Atalayas Búnker Si nos vamos a fabricación Tenemos los cristales Venga Vamos a ir haciendo cristales La vamos a poner aquí ¿Vale? Ahí estamos Cristales Y ya veremos A ver Que necesitamos de ahí Y luego Vamos a ver Porque pasamos por aquí Y aquí ya teníamos Almacenes Canteras Bomba tengo ya una Mina de hierro tengo otra Mina de gas tengo otra A lo mejor ahí teníamos alguna más Pero bueno Mina de pesca Granjas Y comedores Vale Voy a poner un comedor más Una cosa que les falta Es que cuando tú cojas un edificio Como que se te iluminen A lo mejor no que ponga cena De una zona, ¿no? Donde actúen y demás Pero sí que se iluminen Vendría bastante bien A ver ¿Dónde estaba Ampliándose la cosa? Que les pongo un comedor Por aquí, ¿verdad? Pues mira Les voy a poner un comedor aquí Sin quitar las vallas Que eso siempre da comida gratis Y las piedras tampoco Pues toma Por aquí Ya está Ahí Un comedor Que no está nada mal Un comedorcito Ok Pasamos a la A la era Tudor A lo mejor se nos complica Un poco la cosa Pero bueno Que nos va a requerir Todo más materiales No sé, no sé Perdón Entonces lo dejamos ahí Y vamos a pasar A la zona Eólica, ¿no? Vamos a poner Turbinas Es la primera vez Que uso las turbinas La verdad No te voy a engañar Aquí arriba No se puede poner La montaña Sería un triunfo Poner la montaña Las turbinas Porque aquí Las montañas Es donde más aire Tiene que hacer Ojo Ojo que me ha dejado Espera, espera Que va a ser La montaña De turbinas No sé si Influirá El ponerlas Mirando para un lado O para otro Si las pongo Una en frente De otra Que se den aire Tiene que ser La leche Eso, ¿eh? Vale Tengo que poner Muchas turbinas Esto Esto Hay que darle Caña a las turbinas Poner bastante Ahí estamos Al final de la carretera Turbinas por doquier Ahí vamos Vale Vamos a poner Porque el tema Del aire Es que da Por distintos sitios Y va girando Por un lado Por otro Según Le va dando Un poco Lo que le da la gana Y así Voy poniendo Por varios sitios Los nuggets Pueden seguir trabajando No hace falta Eso sí Tendré que poner Bastantes No sé si me estoy pasando Voy a cancelar Esto otra vez Porque quiero darle Quiero darle Vidilla a las torres Bueno Poco se habla De que tenemos Un invierno Encima Y Y Es larguito Es larguito el invierno Todo nevadito Como mola verlo Mira vamos a verlo Desde arriba Porque mola mucho Ver las lucecillas Vamos a ver Tengo 568 Vamos a hacer una cosa Y es que De oxígeno Voy bastante bien Pero no me quiero Despistar Entonces Vamos a ir poniendo Zonas de árboles Eso es Mira incluso ¿Por qué no? Reforestación En el desierto Por aquí Y en lo que no es el desierto Vale que el desierto También tiene que tener Vegetación Hombre Ahí 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 Darle Darle bien de salud A todo esto Que se vea verde ¿No? Que se vean colorines Que se vean cosas Cosas guays Esto es Vale Ojo es que así También te digo Que con la nevada Que está cayendo Se ve poco verde Vamos a poner Verde por aquí Verde por aquí Zonas verdes Gente con Con necesidades De agua Vale Veo mucho Que quieren beber 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 ¿Cómo está el tema De los pozos? Hay que poner más pozos De agua Se me está quedando La cosa corta A ver Uno por aquí Aquí ya tengo otro Aunque estén un poco pegados Es que a ver Cada vez son más nugget Entonces Otro ahí Cada vez son más nugget Los pozos son los mismos Y Claro No dan abasto Los pozos No dan abasto Ahí tengo otro Aquí tengo otro Pues vamos a poner otro Por aquí Si me deja esto Veo como amanece Mira el solecillo Como se ve ahí De bonito El windmill Se ve Absolutamente Fantástico Creator Vale Ya tengo esto hecho Vale Pues vamos a ver Porque esto Ahora va a depender Un poco de la cantidad De aire que haga Así que bueno Pues esto ya está En funcionamiento ¿Qué necesita esto Para funcionar? Vale Esto es Claro Según sople el viento Pues así harán de aire ¿Qué significa esto? Que Claro Según sople el aire Pues así vamos a recolectar Más o menos Entonces Esto lo que tiene significado Es que tengo que construir Muchas baterías Por eso no he querido avanzar A la A la siguiente era Vale Necesito muchas baterías Que Almacenen lo máximo posible Para que No desperdiciemos Absolutamente Ninguna virsilla De aire A ver Puedo poner una zona Sola por ahí De baterías Pero prefiero casi El desperdigarlas Por todos lados Por posibles ataques Derrumbes Contratiempos Si lo pongo En distintas zonas Eso va a significar Que Aunque alguna por ahí No se llegue a Terminar O que se rompa Por un incendio O lo que sea Pues no tengamos Problemas En el desierto En el desierto Quiero poner En el desierto Quiero poner Y unas cuantas En el desierto Unas cuantas Que no se me congelen Ni nada Aunque esto No se si se congela Y de repente Se para Pero porque Como es un contenedor Sabéis Que no fluye agua Que diga Se congela Ahí estamos Y Y ya estaría Vale Fábrica de cristal Bueno Vamos a Tenemos aquí La fábrica De cristal Vamos a poner A trabajadores Todos con estudios Que ya sabéis Que si no La cosa Se complica Vale Pues lo tenemos Estoy aguantando El Tudor Porque quiero Afinanzar Bastante bien Esto Ya tenemos 220 Nuggets Con 9 niños Con lo cual 13 niños 12 niños Ah pues Uno se ha convertido En adulto Y la cosa Parece que vamos Fluyendo bastante bien Aguantamos con los Nuggets Ya han vuelto A investigarlo De Tudor Estamos amasando Bien las cositas Los recursos Parece que fluyen Bastante bien Quizá necesite Más madera Y más ladrillo ¿No? Producción De ladrillo Y producción De piedra A lo mejor También Total almacenado 81 Requiere para La construcción 29 Y no tengo Producción Y los Mira Requerido para La construcción 210 Total almacenado 23 Y producimos 5 con 1 ¿Sabes cómo te digo? ¿No? Se nos queda un poco Corto la fabricación De ladrillos No te voy a engañar Mira Aquí tengo las torres Cada una mirando Para un lado Por si acaso Ah vale Que se giran Ellas Ah vale 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 Claro es que A ver Antiguamente Era el palo Sin más Miraba para un sitio Y si daba al aire Se movían Y si no No Aquí ahora giran Y rotan Ah que guay Giran y rotan Hacia donde venga el aire Perfecto Perfecto Y hacen como efecto molino Eso viene muy bien Eso viene muy bien Vale pues Todo la verdad Es que está bastante gestionado Está todo bastante Aquí que me están haciendo A las turbinas Vale 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 Fábrica de ladrillos Necesitamos mucho más ladrillos ¿Vale? Porque la fábrica de ladrillos Va bastante lenta Así que vamos a mejorar La fábrica de ladrillos Rápidamente Por aquí que tenemos Propuesta de ley Los nages serán menos propensos A las lesiones Pero Vale pues que se me lesionen menos Tampoco no Reduce el tiempo de preparación De medicamentos Eso me interesa Que reduzcan el tiempo De medicamentos Eso me interesa Yo va mi apoyo Para ello Es un poco tarde La votación A lo mejor no influye Tanto como debiera Pero ahí va La cosa Por aquí gente con estudio No quiero que Me infecten a nadie Y necesitamos más escuelas Por lo que veo Bueno a ver ¿Cómo va la cosa de escuelas? La cosa de escuelas va así Son pepitas educadas 46 Pepitas Educadas 5 ¿Por qué me ponen 46 y 5? ¿Estará que se están educando? No lo sé No lo sé ¿Tendrán la escuela superior? ¿Tendrán solo la ESO? ¿O qué es eso? Pues no lo sé Pues ya está Ya estaría Vale Aquí está todo ampliado Vale Hemos dicho Desde el principio ¿Cómo vamos de tiempo? 23 minutos Hay que dejarlo ya Entonces vamos a hacer una cosa Vamos a ponerle El ayuntamiento ¿Vale? Vamos a poner un ayuntamiento No sé dónde A lo mejor por aquí No es una mala zona Así que Que mire para acá Hacia la montaña ¿Sabes? Vistas a la montaña Así Perfecto ¿El qué? Venga Vamos a celebrarlo Que tengo muchos puntitos Venga Echa ahí unos fuegos ahí Que le suba la moral a la gente Va ¿Qué ha terminado? Ah, el este no Vale El cementerio Venga Ahí lo tenéis Uno de cada Vale Necesito No tengo todavía Lo de reforestación Esto en plan Lo de cortar árboles Estas son las refinerías De madera De piedra Una refinería Una refinería de piedra Más Voy a tener que poner Vale Voy a poner La refinería De piedra A ver Es que por aquí Vamos a irnos a la zona Del desierto Ha muerto dos nuggets Pobrecillos Vale Vamos a poner Aquí Y Aquí ¿Vale? Refinería de piedra Con eso No van a hacer Mucho más ladrillos Pero claro Vamos a aumentar De esta manera La piedra Que necesitamos Y para evitar Tener problemas Con la piedra Vamos a ponernos A ver si me sale por aquí La cantera ¿Vale? Una buena cantera 1900 2000 Lo que pasa es que aquí arriba No se puede poner ¿No? 1228 1000 1000 1000 1000 1000 1000 A ver Sé que por aquí Puedes tener Un buen sitio 1926 Venga por aquí Que es 1000 y pico No me deja ponerla No me deja ponerla el bicho 1700 Me gusta No es tanto como el otro Pero me gusta ¿Hai visto 1800? ¿Me das 1800? 1800 a la de una 1759 Venga Arreando Adjudicado por 1759 Vale Y por aquí tengo Sí, dos fuentes Vale Está bien Está bien ¿Y esto cómo va? Vale Ya está produciendo Vale Recursos necesitaros Gas Y van produciendo Cristal Ok Ok De gas tengo 105 Bueno es gas No Este, este, este El gas tengo 139 Vale Pues que vaya produciendo Poco a poco ahora En el cristal Vamos acumulando El cristal De hecho Necesitaré más Más capacidad De almacenaje Y ya con esto Si que si lo dejamos Capacidad de almacenaje Que es muy importante A ver que tengo por aquí Caballero de ingenieros Cementerio En seguridad Aquí Almacen 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 Se me olvida Donde están las cosas Es una cosa impresionante Pero es así A ver aquí no está En electricidad tampoco Tiene que estar aquí Hombre Almacen Que ese gato toy Que ese gato toy Eso me quita una planta Pues dale aquí duro Vale Un almacen ahí Y por aquí va a haber Muchas más fábricas Me lo estoy oliendo Así que vamos a ponerle Otro almacén Y luego habrá que poner Cabaña de mensajeros Y cosas de esas Este es el bunker Necesito este Cabaño de ingenieros Que llega bastante bien A todo Perfecto Perfecto Vale Aquí he puesto en el desierto Las gestas Me falta una Ok Vale Ahora mismo La energía que produzco Son 396 Vale Almacenados son 460 Lo que no me pone Es el máximo almacenado ¿No? No me pone ¿Dónde hay una batería? En el desierto Teníamos una ¿No? La primera de todas Yo creo Sí 425 por batería Vale Bueno Podemos dejarlo por aquí Que ya me he extendido bastante Ya hemos avanzado Bastante cosillas Creo que Ya voy a dejar Que termine El tema de Tudor Voy a Voy a grabar Vamos al centro Que ahora sí que Buscar el este Ahí estamos Guardamos Sí El cementerio Está en la su... ¿Dónde está el cementerio? No llega aquí Pues espérate No me voy No me voy No me voy No me voy Seguridad 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 No Energía no Aquí Aquí Caballo de ingenieros Vale Vale Una caballo de ingenieros Aquí Y me le doy A priorizar Vale Ahí estamos Vale Y el cementerio No sé si va a aguantar Un cuarto Ya lo veremos Volveremos en el próximo episodio Si el cementerio aguanta O no aguanta Vamos a conseguirlo de Tudor Que seguramente ya esté hecho Para el próximo episodio Y así continuamos Con todos estos nuggets Que ya vamos por 230 Últimamente le cuesta Un poquito más subir Pero bueno Poquito a poco vamos avanzando Así que espero que les haya gustado Y en el próximo más ¡Adiós!